hola amiguitos bienvenidos al canal yo soy leo les voy a enseñar cómo utilizar el trigger bueno el comando de movimiento el primer paso es irnos al bloque y ir al edit object luego acá nos va a aparecer muchas opciones pero si nos interesa es esta donde dice a group id entonces acá con esas flechitas podemos elegir el grupo id entonces ponemos el grupo 1 añadimos y ya va a aparecer el que tiene podemos poner varios si queremos hacer varios movimientos y bueno nos debemos que ir al trigger de move nos van a aparecer muchas opciones y aquí nos va a aparecer el target group ahí tenemos que poner el mismo que que el bloque tiene entonces le ponemos el grupo 1 entonces como lo hago para que se mueva acá donde tenemos el bloque pues tenemos que contar 1 2 entonces ya tenemos las dos contadas más y lo tenemos que multiplicar por 10 entonces 10 por 2 serían 20 lo ponemos 20 y 1 le ponemos 20 entonces se va a ir para arriba pero que hago o sea que hago para que se vaya para abajo ok ok entonces tenemos que entonces tenemos que entonces el procedimiento es también contar 1 2 entonces ya tenemos esas dos y entonces lo multiplicamos por 10 entonces lo volvemos acá pero en vez de 20 ponemos menos 20 ok ponemos menos 20 entonces 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 ya se va a ir para abajo pero que pasa si quiero que se mueva a la derecha eso es también simple porque este también tenemos que contar 1 a 2 entonces lo multiplicamos otra vez por 10 entonces nos daría el resultado de 20 entonces lo ponemos lo ponemos y luego se va a ir para la derecha pero si lo quiero a la izquierda también tenemos que hacer el mismo procedimiento pero en invertido entonces ponemos menos 20 ya se movería hacia la izquierda pero si quiero que se ponga ahí en ese bloque bueno también tenemos que hacer lo mismo 1 a 2 1 a 2 una vez contadas tenemos que poner este este los dos iguales o sea el de arriba 20 y el de derecha y izquierda también tenemos que poner 20 entonces ya sería ahí hacer lo que pero si lo quiero del otro lado entonces también lo hacemos lo mismo pero en en reversa o sea en menos le ponemos menos 20 entonces le ponemos aquí pero miren acá hay un dato curioso pero no lo deben que disminuir para para o sea debe que estar arriba entonces lo deben que poner 20 pero ya se movería así ya entonces ya estaría completo y también si quieren mandarlo para hacia abajo este de arriba debe que tener un menos vieron también con lo mismo para que se vaya hacia la derecha ponemos un un 20 como lo que ustedes quieren que se mueva ahí ahí ya se estaría moviendo para el otro lado y bueno este espero que les haya servido y bueno adiós un 20